Bueno, alcaldesa, ¿qué tal? Que hoy le ha parecido la presentación de la primera franquicia... ...a nivel nacional de eventos, ¿no? Esto es una novedad, ¿no? Aquí en la región de Murcia y sobre todo... ...aquí en nuestra comarca del Mar Menor, ¿no? Sí, es una iniciativa muy novedosa, es una primicia... ...y yo creo que está muy bien que haya empresarios emprendedores... ...empresarios que apuestan por su negocio, por la innovación... ...por ampliar horizontes, por diversificar, por explorar nuevos caminos... ...y estamos muy contentos de que haya elegido San Pedro del Pinatar... ...pues para hacer esta presentación de la primera franquicia. La presentación ha sido muy dinámica, ha dado a conocer muchos aspectos... ...del ocio y del tiempo libre y la verdad que estamos muy satisfechos... ...y queremos felicitar esta nueva empresa, esta nueva franquicia... ...esta nueva iniciativa y desearle mucha suerte. Y sobre todo que supone un empuje a la creación de empleo, ¿no? Porque todo lo que sea emprender y que conlleve pues un empleo detrás... ...es bueno, ¿no? Claro, como he dicho en la intervención que he tenido en la presentación... ...la principal política que llevamos a cabo desde los gobiernos municipales... ...es contribuir a la generación de empleo... ...y no lo podemos hacer nosotros contratando funcionarios, por decirlo... ...de una manera simple y llana, sino que lo que tenemos que hacer... ...es generar las condiciones, generar confianza, tomar medidas... ...económicas, fiscales, para que los empresarios decidan apostar... ...y decidan generar ese empleo tan necesario. Son muy buenas las cifras del descenso del desempleo... ...por ejemplo en San Pedro del Pinatar y en los municipios de alrededor... ...y es gracias a empresarios que han apostado por generar ese empleo. No sabemos si le ha dado tiempo a la alcaldesa el probar las palomitas... ...porque este es uno de los elementos de la franquicia Nano Verde, ¿no? Palomitas, hot dog, la globoflexia, o sea, un poquito de todo. No sé si va a probarlas o constantes ayuno de otros elementos. Aún no he tenido oportunidad de probarlo porque estaba ojeando... ...todos los productos que ofrecen para tener un conocimiento... ...más certero de los mismos. Muy bien, pues les invitamos a que lo hagan. Muchas gracias, gracias.